Estamos en vivo, bellezas ya conectadísimos. Están diciéndole a los followers que se conecten. Ya estoy leyendo aquí, los estoy viendo. Bienvenidos hermosos a este live que tenemos. Hoy es un live súper especial. Hace rato que yo no hago estos lives, ¿correcto? Aquí los estoy leyendo. Adri dice que te amo, te adoro. Valverde Fitness, baby. ¿Qué onda? Ya quiero mi nueva rutina, ¿eh? He estado trabajando mucho, Valverde. Tienes que hacer una nueva rutina para catch up. ¿Ok? Estoy leyendo que están conectados desde Turkey. Ponce Carlos, mi amor. Besotes a mi Ponce. Carlos, Carlitos, ¿cuándo nos vemos? Me encantan tus videos. ¿Cómo me río? Flaco, tú y yo tenemos el mismo sentido del humor. Hoy tenemos una plática que la verdad me quedó pendiente. Estoy viendo cómo puedo conectar a este request. Estoy buscando el request. Y la verdad, si alguien me ayuda, porque la verdad que no sé cómo buscar el request. Ok, 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 aquí me dice invite. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ustedes escuchan bien. ¿Se oye? ¿Se escucha? De lujo, mandé el request. Charlie Alberti, Soda Estéreo, va a estar aquí conmigo y se está conectando en este instante. Se ha hecho la luz, se ha hecho la luz, lo logramos. Pudimos contra la tecnología. Se hizo la luz, mi amor. ¿Cómo estás? ¿En qué parte del mundo estás? Estoy en Buenos Aires, acá en mi estudio, donde me paso gran parte del día. Así que nada, y contento de reconectar y continuar con esta charla que estuvo fabulosa, ¿no? Oye, yo la verdad que te veo y ya sabes que yo me pongo nerviosa, Charlie. Bueno. Yo me pongo nerviosa contigo. Es el fanatismo, es el fanatismo, es el fanatismo, es el fanatismo. Oye, mi amor. Y se agradece, se agradece. Sí, mi amor, es pan total. Sí, sí, y la verdad es que es bueno que por ahí la gente, lo bueno de esta charla es que no tiene lo que tuvo la que hicimos en New York, ¿no? Que era en un marco tremendo de superproducción. Ustedes no se pueden imaginar la mega estrella. Sí lo pueden imaginar, porque la mega estrella que es nuestra querida Thalía y la producción excepcional de algo de este programa. Que después me vas a contar algunas cosas que quiero saber. Pero creo que esto nos permite a nosotros continuar con una charla donde nos conocimos. Porque esa es la realidad. Nosotros, o sea, nos conocíamos como artistas, pero no como personas. De hecho, no sé si alguna vez nos cruzamos, seguramente. Pero no sé si más me saludo. Yo creo que no, yo creo que no nos conocimos antes y bueno, cuando te apareciste en el estudio, yo te lo juro que sí temblaba. O sea, vamos a hacer como un recap para todas las personas que se están conectando. Estamos platicando con Charly Alberti. Fanáticos de Soda Estéreo, pasen la voz en este instante porque está la leyenda aquí conmigo. Y estamos hablando de que él y yo nos conocimos en un especial, es un docuserie musical con Paramount que acabo de lanzar, donde hablo de la historia de la música. Pero de mis leyendas, mis artistas que formaron una esencia, una forma importante en mi crecimiento y en mi forma de ver la vida. Y uno de ellos está aquí con nosotros que es Charly. Charly, tú abres este especial de tres capítulos en Paramount, el primero que sale, pues eres tú. Sí, sí. O sea, arranco con un roche de oro. Lo sabía, lo sabía y está buenísimo y agradecido, ¿no? Pero nada, la verdad que hay un montón de gente que te decía, vos qué vas a hacer con Talía, ¿viste? Creo que venimos de una generación por ahí de mucho prejuicio. Los chicos hoy no tienen tanto prejuicio a trabajar con otro artista, aunque no tenga tu mismo estilo musical, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que rescato, y quiero que la gente sepa, es la maravillosa persona que sos, ¿no? No solamente sos una gran artista, con todas sus palabras, porque no solamente te destacaste en la música, sino lo más importante que creo que hoy podemos tener, y siempre, es cómo sos como persona. Bueno, hemos conocido más de alguna artista brillante que no era tan buena persona y se nos desdibujaba, ¿no? En nuestro consciente e inconsciente. Pero en el caso tuyo, la verdad que estoy muy agradecido y muy contento de tenerte hoy de amiga, ¿no? Pero interesante lo que dices, porque sí es verdad que tú y yo venimos de esa generación donde no era así como que permitido estos juntes, como hoy día tú ves que todos los estilos de todos los artistas, de todos los artistas musicales, o sea, compaginan en una canción y es lo más aceptado. Claro, sí, los chicos lo entendieron, nosotros todavía no lo entendíamos, veníamos con, aparte, el mundo del rock es lo más prejuicioso y cabalero que la gente no se puede imaginar, o sea, la cantidad de cosas que tenemos que no pueden suceder arriba del escenario. Claro, claro, claro. Bueno, pero por algo crearon ese movimiento y por algo pues son esa generación de leyendas y de la realeza de la música, mi Charlie, la verdad, o sea, es impresionante todo lo que has hecho, lo que han logrado. Y además tú no paras tampoco, ahorita también sigues haciendo música con mole. Sí, y fue muy divertido, ¿no? La invitación, me acuerdo que me llamó Simón Brand, que es el director de Mixtape, de la serie esta fabulosa, y soy muy amigo de Simón, y me dice, che Charlie, mirá, tengo una invitación, no sé si vas a querer, me lo cuenta y le digo, talía, sí, sí, porque le encanta Soda y quiere hacer no sé qué, y la verdad que dije, bueno, dale Simón, creo en vos, o sea, si vos me decís que ella es tan genial como, dale, vamos, y me pareció divertido, entonces lo llevé a Andrés, a Sergio, inventamos esto del estudio, y la verdad que fue una experiencia fabulosa, fabulosa, nos trataron increíblemente bien, y fue divertido hacerlo, cuando se terminó tuvimos muchas horas, y cuando se terminó era como si recién hubiésemos empezado, ¿no? Pero lo bonito que dices es que sí, la verdad que tú y yo hicimos así, conexión inmediata, ya sabes que cuando conoces a alguien que empiezas a hablar de lo mismo, no nos paraba la boca de hablar, nos reímos todo el tiempo, o sea, increíble la conexión, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, creo que hemos creado una amistad tan hermosa, o así lo siento yo, y te lo agradezco, porque me encanta recibir un mensaje tuyo en la mañana, o preguntarte yo cómo vas, dónde andas, o me fascina. Sí, 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 la verdad que para esta edad, aparte, ¿no? ¿Pero qué decís que para esta edad, boludo? ¿Qué estás diciendo que para esta edad? Bueno, no importa, no importa, no importa lo que uno, digo, después, digo, pero pará, 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 porque creo que cuando uno habla de esto, habla de las historias vividas, ¿no? De todos los momentos que uno ha vivido en la vida, y cómo va rescatando qué y a quiénes, entonces, digo, que en este momento de la vida, poder conocer a un artista como vos, espectacular, que seas buena onda, que uno pueda tener un intercambio sincero de, che, ¿qué haces? ¿qué no haces? De hecho, le mandé cervezas en su momento, ¿te acordás que no te llegaron? Pero, nada, tener una buena amistad con alguien de forma sincera, para mí es lo más valorable. Igual, igual, mi amor, y hablemos de las cervezas, ahorita que estás tocando base de las cervezas, porque tú acabas de lanzar, bueno, no es que acabas de lanzar, pero tienes una marca de cervezas, deliciosa. Sí, que es 127, la lancé hace un año aproximadamente, y la cerveza tiene dos objetivos, ¿no? Uno, por un lado, del líquido, que es buscar ser un líquido diferente, tiene un poquitito menos de alcohol, a diferencia de todas las cervezas perfumadas, cervezas que uno puede encontrar en los supermercados, es una cerveza que tiene linda apariencia, rico perfume, o sea, lo que yo traté de hacer, fue no ir hacia el mundo de lo artesanal, sino tomar los mejores valores del mundo artesanal, que trajo en los últimos años a la cerveza, como nuevas tecnologías y nuevas formas, y aplicarla en una cerveza donde la gente realmente la pueda consumir, porque, digo, en Latinoamérica tenemos muchas carencias, y muchas veces uno va a los supermercados y a las tiendas, y no encuentra cervezas de gran calidad. Entonces, mi desafío era hacer una cerveza con grandes atributos, que uno la pudiese conseguir en cualquier tienda. Claro. Y eso es una complicación, ¿no? Es lo mismo que decir, che, hago toco en un show para ciertas personas o hago un megastadio. Claro, claro. Todo tiene su complejidad, ¿no? Entonces, desde un lado resolví el tema de eso, creo que es una muy rica cerveza, ya la vas a probar, te prometo que ahora cuando voy te voy a matar. Se nos perdió, se nos perdió en el FedEx, pero espérate. Se la tomaron. Se la tomaron, se tomaron la cerveza. Ah, oye, mi Charlie, pero entonces, o sea, ¿dónde la puede conseguir la gente? Porque ahorita yo estoy viendo aquí cerveza, yo quiero, quiero probar, papá, papá. Mira, si están en Argentina, ya estamos casi total país, ya estamos en casi todo el país. Y las pueden conseguir en los supermercados. A partir de ahora empezará la expansión internacional. Pero déjame contarte algo. Para mí el proyecto tenía que incluir una parte ambiental muy importante. Y eso es la otra parte que tiene 27. Vos sabés que uno de los principales componentes de la cerveza es la cebada. Argentina es uno de los grandes productores de cebada del mundo. Y yo estoy haciendo 27 en asociación con una compañía que se llama Iber, que son básicamente la compañía más grande de cervezas del mundo. Son dueños de Corona, de Estela Artois, de Quines, de un montón de compañías. Entonces, son una gran compañía con un gran alcance. Y ellos producen una de cada cuatro cervezas que producen en el mundo, lo producen con cebada argentina. Desde el lado ambiental, uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestras tierras, nuestros suelos cultivables, están perdiendo la fertilidad. ¿Por qué? Porque utilizamos pesticidas, el arado. Hay un montón de cosas que están haciendo que nuestros suelos en México, en Argentina, en Estados Unidos, pierdan la fertilidad. Por eso los productores tienen que andar pidiendo todo el tiempo dinero para fertilizantes. Entonces, si vos tuvieses la tierra sana, no le tenés que poner fertilizantes porque te fertiliza naturalmente. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es matando los microorganismos de la tierra. ¿Viste? Cuando vos vas a un lugar a comprar una planta y compras una bolsa de tierra negra o de tierra sertil. Básicamente es tierra con microorganismo. De eso se trata. Entonces, hoy, uno de los temas más importantes que podemos tener en el tema ambiental es la regeneración de los suelos cultivables. Es volver a restaurar la vida natural de la tierra para tener productos de mejor calidad y no tener que utilizar pesticidas y todo eso. ¿Cuál es el proyecto de 27? Es la primera cerveza hecha a nivel masivo con agricultura regenerativa. El plan es regenerar toda la cebada, en principio, que se produzca en la Argentina. Y el objetivo de eso va a ser que de acá a X cantidad de años, una de cada cuatro cervezas del mundo, producida por INVEP, va a estar hecha con agricultura regenerativa. Pero eso no se queda solamente en la Argentina. A cada país que yo vaya, ¿no? México o los que fuese, donde se vaya a fabricar 27, vamos a empezar el mismo plan de regeneración. Y para eso, lo que nosotros hacemos es incentivar a los productores, le pagamos un poco más, porque el proceso de regeneración tiene algunos gastos extras, le pagamos un poco más y le aseguramos la compra total de la producción por 10 años. O sea, que ellos puedan expandirse y hacer que esto sea una realidad. Impresionante. O sea, estás haciendo un ejemplo a seguir. Estamos demostrando que se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Estamos, vos sabés que yo soy ambientalista hace muchos años. Porque bueno, claro que lo sé. A ver, hablemos, hablemos de ello. Ay, tiene su voz. A ver, hablemos de ello. Cuéntanos. Bueno, Revolución 21 es mi fundación. La tengo hace más de 10 años. Y di conferencia por muchos lugares de Latinoamérica. En México, inclusive en México hemos hecho un proyecto que yo tengo que se llama Juramento Ambiental, en su momento. Y la verdad que es un placer muy grande. Cuesta mucho tener una fundación de medio ambiente, porque todos se quieren sacar la foto con vos, pero nadie te da dinero. Nadie te quiere ayudar, claro. Y es muy difícil. Vienen empresas que tienen ganas de hacer greenwashing, como se llama. De lavar su cara sin hacer demasiado. Entonces, la verdad es que esa es la parte mala. La parte buena es que te da muchas satisfacciones. Me he encontrado con gente en supermercados o en lugares que me ha abrazado y me ha dicho, Charly, la verdad, no sé si soy de Asterio, la banda que más me gusta, ¿no? Pero en esta te acompaño y gracias por lo que estás haciendo por mí y por mis hijos, ¿no? ¡Guau! O sea, la gente lo valora mucho. La gente lo valora mucho. Y el gran desafío ahora es demostrarle a la gente que hay formas de hacer las cosas bien y tener una empresa y poder ganar dinero, porque eso se trata, ¿no? O sea, nadie hace un proyecto para perder plata. Hay una fantasía o un pensamiento que es, che, ah, no, si sé las cosas como ambientalista no ganas dinero. No, el mundo tiene que revertir su economía para una economía sustentable, ¿no? Y que todos podamos vivir en un mundo mejor con una economía que no destruya el medio ambiente. Claro. Y luego, para los jóvenes, los jóvenes están mucho más informados sobre esto que nuestra generación o los boomers, ¿no? ¿Cómo es ese educar al público? ¿Cómo ha sido para ti eso? Porque toma tiempo. Mira, son muchos años de hablar y mucha gente al principio no me creía. Y después con el tiempo, che, Charly, la verdad, tenías razón, no puedo creer lo que está pasando. Hoy la gente, la verdad, ya el impacto ambiental lo siente claramente en todos los lugares, ¿no? Sequías, inundaciones, lo que estamos haciendo con el cambio climático es salir de la zona de confort climática que nosotros teníamos. Nosotros teníamos varias, cuatro estaciones. Ya eso se empieza cada vez a separar y vamos a pasar de sequías y olas de calor tremenda a frío extremo, inundaciones y nevadas increíbles. Está lo que veías en esas películas futuristas tras. Están empezando a pasar y eso hace que tengamos que actuar todos. Y una forma de actuar es ser responsables, ir con la bolsa al supermercado. Toda esa clase de acciones chiquititas que vos decís, ¿para qué lo hago? A ver, hablemos de esas acciones chiquititas. Ir con tu bolsa al supermercado, una, dos. Digo, tratar de usar un poco menos el auto. Yo ando, por ejemplo, todo el día, voy del estudio a mi casa con un scooter eléctrico. Me muero por ver esta imagen. Por favor, alguien, tome un paparazzi a Charly. Sí, parecen cosas chicas. Si logramos que lo hagan todos, solucionamos el problema. Porque el cambio climático no son las empresas, ni son los gobiernos. A las empresas les compramos nosotros. Y a los gobiernos los votamos nosotros. Entonces, es una cuestión de decisión, ¿no? De tomar acción y empezar a hacer estos cambios y tratar de que lo hagan todos. Es un poco eso, ¿no? Pero también me habías dicho que habías hecho un proyecto donde te pusiste con la fundación a sembrar. ¿Cuántos árboles? Bueno, claro, lo que hice fue la gira Gracias Totales, que es la que terminamos el año pasado con Zeta, de Soda. Fue la primera gira, gran gira latinoamericana, carbono neutral. Lo que nosotros hicimos fue, junto con los científicos de la fundación de Revolución 21, hacer un cálculo total de las emisiones, no solamente de la banda, sino del público inclusive. Vos sabés que a través de Ticketek y todas estas compañías vos podés tener un mapa de dónde te compra la gente los tickets. Entonces podés calcular los viajes. Es decir, mirá, son del área metropolitana en su gran mayoría. Entonces hicimos un cálculo pasado, por si preferimos que se sobre y no que falte, y plantamos miles de árboles para compensar esas emisiones. Y fue la primera gira carbono neutral. ¡Guau! No, eso es una... Ahora lo está haciendo Coldplay con la gira de ellos también, ¿no? Qué impresión, qué gran ejemplo, qué perseverancia has tenido en tu visión, en tu sueño. Y también, o sea, sigues componiendo esta nueva música que la verdad me encanta lo que estás haciendo con Mole. O sea, esas canciones también están cool. O sea, te has diversificado, Charles. Bueno, soy muy inquieto, Thalía. Bueno, vos también, vos sos imparable. No parás. Imparable. Hacés tantas cosas por tu día, pero digo, soy curioso. Me gusta tener muchos proyectos porque me calma la ansiedad. A veces, ¿viste? Cuando uno está en proyectos creativos, no siempre uno es creativo, ¿no? Y eso genera a veces... Ansiedad, angustia, ¿no? Sí, porque... Como que cuando no fluye, como que más te angustias. Entonces, yo tengo varios proyectos todo el tiempo, diferentes, y se nutren en mi cabeza. Porque por ahí estoy haciendo algo para la fundación, y me apareció una idea que puede ir a un tema. Entonces voy, la anoto. Yo estoy todo el día acá, metido dentro del estudio, que uso como oficina, como... Y están todas las máquinas encendidas. Entonces, si se me ocurre una idea, la plasmo o la escribo. Y eso me genera como un círculo positivo creativo, ¿no? Exacto. Estoy viendo ahí atrás una sesión. ¿Tienes ahí abierta alguna música? ¿Tienes algo que estás trabajando? Sí, hay algunas cosas que estoy trabajando no mostrables todavía, pero... Pero... ¡Ay! Se vienen... Se vienen cinco temas más nuevos de Mole, ahora, que los tendría que editar en breve. Y con eso vamos a compilar con los temas que fueron saliendo individualizados y nombrarlo como un álbum. Si bien, hoy ya los álbumes son inexistentes, ¿no? Oye, Charly, y cuando te ves a ti, cuando ves todo lo que has hecho, cuando ves el pasar de, pues, tu empeño en esta carrera, ¿qué le dirías tú a ese Charly de 10 años? Hacé lo que hiciste. O sea, que siga haciendo lo que hizo. Porque no me arrepiento, me parece que yo soy el resultado de un montón de cosas y me parece que estuvo bien. O sea, me fui adaptando a la situación de ser un baterista de una banda, pude lograr un montón de cosas. Hoy soy un empresario, soy un ambientalista, soy una persona que ha ido más allá. Y la gente ya se acostumbró a eso, porque también uno de los prejuicios que tenía la gente más en épocas pasadas, es que la gente era mucho más prejuiciosa. Decían, no, si Talea canta no puede ser actriz. Sí, sí, sí. O una cosa o la otra. Y hoy uno puede hacer todo, claro. No, no, no te permitían, no te permitían, decía Cine. Y la verdad es que a mí me sorprendió también, porque cuando empecé a contarle, amigos, amigas, no, porque me voy a New York, voy a hacer una cosa con Talía. ¡Con Talía! ¡No te puedo creer! Y las chicas en lo que sea por Talía, y yo decía, ¿de qué? Claro, yo no miro telenovelas, no tengo idea. Y para mí Talía, para mí era Talía un hombre enorme, pero no entendía por qué era tan enorme. Y claro, o sea, la gente te ama, las mujeres te aman. ¡Oh, my God! O sea, literalmente, literalmente, no te puedo creer. Somos como un clan ahí que nos entendemos y que compartimos la vida así. ¿Sabes qué? Creo que nos hemos encontrado personas que vemos la vida fuera del estereotipo de todos. A mí me toca vivir la vida con esas etiquetas que todo mundo cuesta. No me gusta. Siempre he sido un poco rejega, rebelde. Y yo creo que la gente que se junta y que le gusta lo que haces, es por eso. Tenemos esa visión de vivir la vida auténticamente. Ahora te quiero preguntar yo, contame de Mixtape. Contame esto que hicimos, de dónde salió, o qué, o sea, cómo seleccionaste los temas. Porque la verdad me pareció una genialidad. Cuando lo vi, me pareció realmente algo muy valioso, ¿no? Decir, che, voy a ir para atrás en mi historia y le voy a mostrar a la gente lo que me marcó como artista. Me pareció buenísimo. Claro. Es que fue eso. Yo no sé tú, pero yo guardo de pronto en el corazón, en así como que una bóveda del corazón, unas canciones que no quiero escuchar mucho porque no quiero desgastar la emoción. Ya sabes que son unas canciones que aguantas y que a veces dices, voy a escucharla. Porque quieres sentir el momento, quieres recordar, quieres hasta que los olores regresan, los sonidos, ¿no? Entonces, me atreví en el verano del 2019 a escuchar estas canciones, ¿no? Persiana, Muralla, todas estas canciones. Y me vino la idea. O sea, es que yo tengo que preguntarles, o sea, ¿de dónde salió esto? O sea, yo como madre veo a mis hijos que ven la pantalla, pero no saben la historia y no saben, o sea, el dolor, el pesar, la lágrima, la frustración que esa juventud, tú, tú era, mi era, porque los dos éramos súper jóvenes, tuvieron que luchar para cross the message. O sea, esto soy yo, esto es lo que quiero cantar, así me quiero vestir, así veo la vida. Entonces, quise de ahí aterrizar la historia. Fue cuando le hablé a Simon Brand, le hablé a Aureo Vaqueiro, empezamos a planear y aterrizar el concepto de mixtape, y luego, pues, nos unimos con Paramount Plus MTV, y bueno, ya toqué base y empezamos. Muy bueno, muy bueno. Y a mí la versión de Persiana que estás poniendo vos en el disco, en las plataformas, me parece muy buena, muy buena. Sí, es divertido, y además, es divertido, pero además es como algo de tu corazón, y algo hecho de fan, y algo hecho con mucho respeto, y con mucho amor. Se nota. Y hecho con pasión, Charlie, yo creo que las cosas las hace uno con pasión y con deseo de contagiar amor, ¿no? Yo creo que ya eso de, voy a alcanzar ese premio y eso, o sea, si tú lo ves por ese lado, ya perdiste. Si tú lo ves por el lado de la experiencia, gozarte el camino paso a paso y hacerlo con amor y con pasión, es cuando conectas. Sí, totalmente, totalmente. Pero, oye, pero nada como cuando agarraste esas batacas en el estudio, y tras, 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 ahí fue cuando yo dije, con razón, con razón es Charlie Albert, así sentí. Estuvo bueno, estuvo bueno, la verdad que fue una linda experiencia, fue una linda experiencia, y todo el equipo, la verdad que tenías ahí, me pareció espectacular. Pero eres un cañón con esas batacas. Charlie, estás cañón. No, 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 no. Estás cabrón, chaco, cabrón. No manches el poder que sale de esos tambores. La gente tiene que entender, no sabes lo que sale. Fue mi papá, mi papá, mi papá. ¿De veras tu papá tocaba los drums o cómo fue? Sí, mi papá fue un baterista muy reconocido en la Argentina, un muy buen baterista de jazz. Él se destacó en el jazz. Y nada, yo de chico era, era muy famoso mi papá, entonces yo de chico era el hijo de Tito Alberti. Y después él pasó a ser el papá de Charlie Alberti. ¡Qué impresión! Esas cosas que pasan en las generaciones, cuando tenés un padre que hace lo mismo que vos, un padre famoso. ¡Qué bonito! Lo mejor que tuvo eso fue que yo viví la música, no solamente la música, sino la industria, desde muy chico, ¿no? Aprendí, yo nací con una casa con sala de ensayo, aprendí el sufrimiento de los músicos, lo que cuesta ser músico, ¿no? Porque la gente se cree que nosotros nos subimos al escenario y es todo, todo es diversión. Y de los músicos de rock que están todo el día tomando drogas, tirados, ¿no? Sí, en los autobuses, con las chicas y todo, ¿no? Sí, lleno de chicas, ¿no? Entonces, digo, las cosas cuestan mucho, a vos te han costado mucho, a mí me han costado mucho. Llegar a un lugar es realmente difícil y lo que me sirvió a mí mucho fue eso, ¿no? Poder entender, yo que me crié acá, la asociación de derechos de autor se llama Zadik. Claro. Que es donde te encontraste. O sea, tú desde chiquito, ahí metido. Desde chiquito. Pero además, tú eres Italian, Italian, 100% italiano, ¿no? Como tu marido. Esta la conocés bien, ¿no? ¿Por qué? No, pero ya pasa, este ya está cañón. Caga. El de así, ya. Cuando te hace así. El de acá, este ya. Cuando el chorquino te hace así, fuiste, ¿no? Se te acabó. Fuiste. Este todavía, eh, eh. Y la manita era. Y bueno, la manita. Sí, bueno. Pero vos tenés al número uno ahí, tenés al número uno. Ah, los Italian Stallions. Sí. Oye, ¿te acuerdas la primera vez que recibiste unas batacas? ¿Quién te las dio? En mi vida. Y supongo que debería, no me acuerdo, porque lo primero que debe haber hecho mi papá era darme unos palillos. Y empecé a estudiar muy chiquitito, pero mi papá después, él no quiso ser profesor mío. Me enseñó algunas cosas básicas y me dijo, pero yo soy un buen profesor, hasta italiano también, imagínate, tolerancia cero, tolerancia cero. Yo vengo de familias 100% italianas. No tengo cruza con nada en mi árbol genealógico que no sean italianos. A ver, aquí la pregunta es, ¿qué tal eres haciendo pasta? Pésimo, pésimo. No, a los demás te cocino una... Ah, entonces este italiano es un poquito difícil. No, bueno, pero para, no todos italianos tienen que cocinar. Pueden hacer música. Sí. Y a ver... Bueno, Soda fue una banda italiana. Sí. Cerati, Bossio, Fichiquia. ¡Claro! Flaco, ¡qué impacto! No, y aparte, y aparte vos veías el room list, viste, de gira, con todo nuestro personal y el 95% eran apellidos italianos, parecía la selección italiana de fútbol. Eso es algo que no te lo puedo creer, pero también fue la época de que en Argentina fue mucho italiano, ¿no? Siempre. O sea, Argentina es el país con mayor cantidad de italianos fuera de Italia y después creo que es Estados Unidos, principalmente con New York, donde está ahí, tu querido marido. Mira, ahí alguien está diciendo a Charlie, yo sé hacer pasta. Ahí están saliendo. Muy bien. Que sos hermoso, sos hermoso. A ver, una chica guapa aquí para Charlie. Que levanten las manos, mujeres. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué tal mi gorrita, eh? Muy bien. Vamos, vamos. Parece que es Martin. Martin, no, que le regalé una Chris hace un tiempo y no se la saca, pero ni para bañarse. Es que está. Aparecen todos. Sí, sí. Chris es un buen amigo, una persona también que le interesa mucho el tema ambiental, mucho. Y la verdad que es otra de las cosas lindas que me pasaron en este tiempo, ¿no? Poder conocerlo, poder conocer a todos ellos. La verdad que los Coldplay son una banda de maravilla. Fuimos a cenar después de uno de los shows y ellos me contaban algo muy importante, ¿no? Que era la experiencia de ver bandas grandes y tratar de no seguir ciertos caminos. Y uno de ellos era el camino del ego, ¿no? El ego destruye las bandas. El ego es lo peor que le puede pasar. Claro. Y la avaricia, el ego y la avaricia. Entonces, y ellos luchaban y trabajaban día a día porque eso no existiese. Y la verdad se siente en el momento que vos pisás un camarín y estás con ellos, sentís eso. Will, el baterista, es espectacular. Todos, todos, la verdad. Y se nota eso, ¿no? Pero qué interesante que todos trabajan el ego. Qué interesante porque ese es el factor número uno de desmoronamiento de cualquier banda. O sea, cuando uno ya está hasta cada ego, se acaba todo. Se acaba todo, sí, porque aparte aparecen las miserias, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno. ¿Qué es lo que te llena el alma, Charlie? ¿Qué te llena el corazón? Muchas cosas, principalmente lo que estoy haciendo con el tema de mendedoramiento es algo que yo lo siento muy desde el corazón. Por eso trabajo tanto en esto. Pero también poder hacer un show y ver que la gente, como pasó en esta gira de Gracias Totales, o cuando nos subimos, me acuerdo, en la última gira que hicimos con Gustavo, que la gente lloraba. La gente lloraba de emoción, ¿no? Claro. Bueno, creo que ni vos ni yo nos damos cuenta de lo que significamos para un montón de gente. Y creo que los dos siempre lo hemos hecho desde un lugar de respeto. Para mí el respeto a la gente se lo demuestra de muchas formas. Y la primera es haciendo lo mejor que uno puede hacer. Nosotros cambiamos la historia de la música en Latinoamérica. Antes de eso, no existía el rock en español en Latinoamérica, nos costó muchísimo. Y fue a fuerza de insistencia, de calidad, de demostrar que los argentinos no éramos lo pedante que la gente decía en Latinoamérica. Estábamos muy malditos. Claro, esa es la fama número uno, ¿no? Sí, sí, pedante, sí. Entonces, creo que nosotros tuvimos también que lidiar con eso. Pero por sobre todo dándole al público espectáculos y discos lo mejor hecho de la mejor forma posible, ¿no? Y así se sienten y así se escuchan, amor. Es que, o sea, el temblor, por ejemplo. Cuéntame cómo fue el temblor. ¿Te acuerdas cómo fue que lo hizo? Sí, estábamos. ¿Qué está detrás de la filosofía de despiértame cuando pase el temblor? En realidad es una canción de amor. En realidad es una canción de amor. La hicimos cuando estábamos componiendo, estábamos en el proceso de nada personal. Nos habíamos alquilado una casa en las afueras de Buenos Aires, porque ya nos creíamos los Beatles. Imagínate, habíamos tenido un poco de éxito con el primer disco y dijimos, no, el segundo disco, vamos a alquilar una casa. Claro. Bueno, cosas que le pasan. Es el primer gusto que nos empieza a dar. Eso nos pasa, nos pasa. A todos, a todos. Sí, sí. Empezamos a dar algunos gustos. Entonces, alquilamos una casona grande fuera de Buenos Aires y armamos, los instrumentos los armamos, como no tenía sala de ensayo, en el living de la casa, ¿no? Y rebotaba mucho. Tenía voz, le pegabas a la batería y rebotaba por todos lados. Ventanas. Claro. Y me acuerdo que nada, íbamos y todos los días hacíamos algo, encendíamos los equipos, tocábamos. Casi todos los temas de Soda salieron de los que nosotros llamamos zapados, jams. Nosotros nos poníamos a tocar y iban saliendo. Yo empezaba con un ritmo y Gustavo seguía con algo y después el bajo. Y después a eso Gustavo le ponía una melodía y una música. Perdón, una melodía y una letra. Casi todos los temas han salido así. Entonces, en una de esas cosas, Gustavo empezó a hacer como una especie de reggae, ¿no? Sí, y yo empecé con hacer unos bombos diferentes, tipo carnaval. Claro, eso es de un ritmo que se llama carnavalito, que es propio del norte de la Argentina. Pero, ¿viste cómo? Cuando empezás a jugar, estás viendo qué estás haciendo, pero no... Y dijimos, che, hey, a ver, empezamos a seguir con eso y armamos una parte. Y después, ¿viste cómo se va componiendo? Armas una parte, la guardás, se dice otra cosa, después retomas eso y decís, bueno... Te limpias la cabeza un poquito, sales, no sé qué, haces otra cosa y regresas y ¡pum! Amarra. Claro, mira, hay veces que no. Porque ya en la última parte nosotros tocábamos y grabábamos temas de punta a punta directamente. Por ejemplo, hay un tema que se llama Planeador, que está en el Unplugged, que eso fue directamente un jam. ¡Guau! Nosotros empezamos a tocar y grabábamos, no en multipista, grabábamos en dos canales digitales, poníamos a grabar y nos íbamos a tocar. Entonces, en un momento sale eso, ¿no? Ya nos mirábamos y sabíamos que venía a otra parte, no sabíamos hacia dónde, pero sí sabíamos hacia dónde. Era como una conexión mágica que se había entre nosotros. Intuición, intuición. Y me acuerdo que grabábamos todo eso. Seguimos después tocando y cuando viene el momento de hacer el MTV Unplugged, nosotros no queríamos hacer solamente el Unplugged. Primero que nunca le habíamos aceptado a MTV la idea de hacer un Unplugged. Hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a hacer un Unplugged, pero con temas más tranquilos. Y de ahí salió esta idea de hacer el Unplugged como lo hicimos. Pero más allá de esos temas, nosotros queríamos tener un Bonus Track. Y teníamos un tema que se llamaba Superstar, que habíamos hecho. Y yo le dije, pero nos faltaban temas. Y yo dije, yo creo que podemos rescatar un tema. Agarré el Multitrack, esos DATs que eran digitales, me los llevé a casa, empecé a escuchar y encontré esto, que yo me acordé. Dije, si esto puede ser un tema. Lo edité, lo puse en una computadora, dos canales solamente. Le corté unas partes donde Gustavo había empezado a tararear algo, lo reemplacé. Y al otro día lo llevé a la sala y dije, acá tenemos un tema entero. ¿No? Guau. Gustavo lo empezó a escuchar, empezó a hacer una melodía. ¿No? Y lo que hicimos fue, lo que hicimos reproducir. Dijimos, vamos a tocarlo. Y no, el clima no salía como nosotros lo habíamos logrado esa primera vez. Guau. ¿Qué hicimos en el disco? Agarramos esos dos canales que yo había producido, los pusimos en un Multitrack, y arriba de eso le grabamos el bajo, le grabamos las voces, pero la línea de batería, guitarra y bajo inicial es la que está grabada en esos dos canales. Claro, es que muchas veces el demo original tiene toda la magia. No puede ser. Ni siquiera era un demo, Talía, ni siquiera era un demo, era un jam. Un jam. Guau. Y eso es que ahí está la magia, es que ahí es donde está la magia. Y de esos teníamos un montón. Después, Gustavo utilizó algunos para sus discos solistas, pero... Y de esos teníamos que estábamos escuchando y aparecieron un par de cosas, pero que no tienen voz. Oye, y las de las canciones así de que son las clásicas, ¿no? Las que todo mundo siempre pide. ¿Cuál de todas? Ya sabes que a mí me hacen esa pregunta y me choca, porque no sé decir cuál, a mí me gustan todas. Pero hay una que dices, esta me gusta, ¿y por qué? Esta es mi favorita, ¿y por qué? Es que me pasa lo mismo que hago, yo no puedo decir cuál es mi favorita, porque aparte, primero, cada disco tiene un momento y representa un momento de tu vida. De tu vida. Y representa de tu vida, de tu sentir, y hay discos que los has hecho más felices, otros discos que los he hecho más tristes o más dispersos, ¿no? No siempre uno es igual, más encarregadas tan largas como la tuya o como la nuestra o como la mía. Entonces, elegir uno sería faltarle el respeto a toda tu otra historia, ¿no? A todas las otras. Creo que todos los discos tienen temas importantes, cada uno tiene un porqué, ¿no? Nosotros no éramos de la época de los 20 temas en un disco. Vos fíjate que llegábamos a rajatabla a 8 temas, nos costaba mucho componer. Ya 10, era así como que el remix o no sé qué se juntaba. Sí, y nos costaba componer, nos costaba, no es que salía y que la gente cree que, o venía Gustavo, tomen, tengo 25 temas. No, nos costaba mucho porque los temas los hacíamos entre los tres y era un trabajo grupal. También en la serie me dijiste, en el episodio este de Mixtape, tú me contaste que de pronto, cuando estaban bien ocupados ya en la gira, y de pronto no les daba tiempo de componer. Entonces, y de pronto como que lo que salía en los ensayos del tour, eso de pronto era la canción. Sí, por lo menos ideas, ideas, nos llevábamos ideas, teníamos que avanzar. Entonces, a veces hacíamos pruebas de sonido más largas. Música Ligera, por ejemplo, nació así, creo que en alguna prueba de sonido de México. Entonces, vos, no sé si todo el tema. ¿Qué fue lo primero que salió de Música Ligera? ¿Qué fue lo primero que salió? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo si gustaba y sonríe. Porque hasta la guitarra, pero es clásica ahí, o sea, pam, 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 la guitarra. Puede ser, la verdad que puede ser, no me acuerdo, no me acuerdo, porque son procesos largos que se te mezclan, de esas haces 10 en una previsión. Y después te lo llevás, lo grabás, de hecho, cuando nosotros grabábamos Música Ligera, hicimos dos versiones, una con una introducción, que fue la que fue al disco, y otra con una introducción, que fue la que nosotros usamos en el disco del Cirque du Soleil. Y si grabamos las dos versiones. Y después decidimos por una porque nos parecía que era mejor, por lo menos para el disco. Pero, viste, esas cosas pasan, le agregás un estribillo, después se lo sacás, la composición es algo muy dinámico. Y hoy, mucho más fácil porque agarrás, grabás, y podés editar fácilmente, entonces podés armar más rápido los temas. Antes, hablando de todo el proceso de la música, la evolución, cuando se grababa en la cinta, y tenías que cortar la cinta con una navaja, pegarla con un diurex, ¿no? Y así se iba la canción. Bueno, pero aparte, a ver, hoy cualquiera hace música, ¿no? Cualquiera agarra programas. Cualquiera que sabe manejar un Pro Tools, ya está. Copy, paste, grab, sear, let's do this, repeat. En nuestra época había que tocar, todos los temas están tocados, no están editados, no había forma de editar un pase de batería, tenías que tocar de punta a punta. A veces podías pinchar, pero como no quedaba muy bien, tratabas de hacer la versión de vuelta. De punta a punta. Igual te avientabas todo el disco cantado de principio a fin. Sí, no había autotión, en realidad. Sí, o el pinchale aquí, aquí entra en esta palabra, entras, pum, ¿no? Era de principio a fin. No, 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 porque tardaba en entrar. Sí, no. Entonces tenías que... Nos tocó una carrera artesanal, ¿no? Claro, artesanal, artesanal. Igualmente, a ver, yo no, no, ¿cómo se llama? No le saco valor a lo que hacen hoy los chicos, ¿no? Son otras herramientas, otros estilos. A mí cuando me salen con esto, no, porque viste el trap y todo eso. Mirá, la verdad que lo mismo pasó con nosotros cuando aparecimos con el pelo parado y la gente escuchaba jazz rock, ¿no? Exacto. De golpe la gente escuchaba jazz rock, Chic Corea llenaba estadios, o la música progresiva, y de golpe aparecen seis chicos en Inglaterra a hacer punk, desafinados, cantando mal, y entendieron lo que la gente quería y era otra generación. Claro. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en mi casa, por ejemplo, con los músicos de mi papá, todos eruditos y todos que tocaban leyendo partituras, y de golpe yo me acuerdo que le dije, puse The Clash, y se querían matar. ¡Guau! No, pues si los traumaste. Para ellos. Claro, era, ¿qué es esta basura? ¿Qué es esta basura? Entonces, y de eso, la música fue evolucionando. Sí, sí. Aparece de donde sale tu mixtape, que aparece toda esta evolución, ¿no? Sí, sí. Primero los New Romantic, después el post-punk, y después el... Y aparecen, empezaron a aparecer bandas de Pechmo, todas las semanas aparecía una. Sí, sí. ¿No? De Police. De Police. De Police eran infinidad. Todas las semanas aparecía una banda buena. Sí, sí. Still Calling, de todas las bandas, de pronto salían todos. Aerosmith y... Totalmente. Death Leopard y... Sí, ellos eran más rock americanos, ¿no? Rock americano, pero sin embargo, o sea, todos tenían su propuesta, ¿no? Todos tenían su propuesta. Oye, y sí, exacto, es que es lo mismo con esta generación, que la verdad, también, o sea, es una genialidad la forma en la que cortan sonidos y pegan y hacen... Y hacen layers y layers y efectos. O sea, eso también está bien intenso y bien cool. Sí, sí, sí. Fácil, para los que lo hacen bien. Hay, a ver, como en todos, hay algunos que son pésimos y que es horrible lo que hacen y que es casi un robo, ¿no? O decís, este chico no puede estar cantando, le sacás el ITO Toons y no puede ni hablar. Habla desafinado. Habla desafinado. Habla desafinado. Pero hay chicos muy valiosos, chicos muy valiosos. Entonces, yo, la verdad, es que yo no sé si soy fan, pero la verdad, hay chicos que respeto muchísimo y muchos de ellos nos tienen a nuestra generación como referentes, ¿no? Sí. Como referentes. Entonces, eh... Eso es esto que hicimos, Charlie. O sea, para mí esto del mixtape, el soundtrack de mi vida, es eso. Es que ustedes son el referente. Es el referente de esa música, de esa generación, de esa honestidad, de esa fortaleza, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el que no lo entiende es porque no evoluciona. ¿Viste? Como la gente que te dice, no, yo ya no escucho música. ¿Por? No, bueno, tengo familia. ¿Qué? ¿Tenés familia? ¿Escuchás más música? Está lleno de gente que es así, ¿no? Que va anulando momentos de felicidad a cambio de, no sé, ¿viste? Ay, no, ya estoy grande para tal cosa. ¿Qué horror es eso? ¿Qué pensamiento más jodido es, Charlie? Sí, sí, sí. Y está lleno de gente. Entonces, ya está grande para eso. O sea, ¿qué pensamiento tan jodido, no? No, bueno, a ver, hay cosas que uno ya no tiene ganas de hacer o no puede hacer, pero... ¡El abeto, el abeto! El abeto. Pero, pero yo creo que hay cosas fundamentales. El escuchar música me parece que hace muy bien a la vida. Y hay gente que deja de escuchar música increíblemente, ¿no? O que se queda en, ay, no, 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 a mí no me vengas con esto, lo de los ochentas es mucho mejor. Y yo digo, hay muchas cosas buenísimas de los chicos actuales. Tenés que tener la cabeza fresca, fresca, entenderlos. Vas a escuchar 20, te va a gustar medio, ¿no? Pero con ese medio vas a empezar a entender por qué cambiaron los tempos, por qué le dan mayor importancia a las letras que a la música. Y de golpe empezás, yo en los otros días empecé a escuchar algunas cosas nuevas y ya empieza a perfilarse esa salida. No, empiezan a aparecer músicos en serio. Muy bueno. Con esta influencia nueva, de estos ritmos nuevos y estos tempos nuevos, para que la gente sepa, el tempo es la velocidad de una canción. Si ustedes se fijan, la música actual es más lenta que lo que nosotros hacíamos. Pero empiezan a aparecer chicos realmente talentosos que toman música de los ochenta, de los noventa y la empiezan a aplicar en esto. Entonces, yo creo que tiene un gran futuro. Hay que dar tiempo. Y sabes que siento que la estructura de cómo componíamos canciones, ¿no? Qué diferente es esa estructura. Para nosotros era verso, puente, precoro y coro, verso, precoro, coro, bridge y final. Y ahorita es como distinto todo. Sí, hay partes que no se repiten. Pero es lo mismo que nosotros. Imagínate el que escucha música clásica. Shal Shal le pareció una locura. Y directamente escuchar a Trueno le parece directamente un suicidio porque no entiende. Y de hecho, los otros días estaba hablando con Apo, ¿no? Apo Verde. Besitos a Apo. Y Apo me contaba besos a Apo, besos a Apo. Gran amigo. Y él me decía que justamente estaban hablando con las plataformas porque los chicos ni siquiera escuchan un minuto del tema. No llegan a escuchar un minuto. Entonces había un tema con el pago que es, si vos no escuchás un minuto de tema, si no escuchás un minuto, no, si no escuchabas el tema completo, Spotify no te paga. O sea, encima que no nos pagan nada. Se aprovechaban y decían, no, si el tema no se escuchó completo, no se paga. Entonces estaban negociando las compañías ecográficas para que por lo menos, si la gente escuchó un minuto, el tema cobre. Porque los chicos no escuchan más de un minuto de música. Y cambian el tema. Y ahora con TikTok es menos, o sea, son segundos. Claro, y por eso empezó a haber chicos que hacen temas de un minuto. Sí, sí. En la música que nosotros hacíamos, un minuto era la introducción. La intro. Un minuto de intro. Total. Si duraban seis minutos. Total. O sea, un tema de tres minutos era nada. Nada, un suspiro. O sea, mínimo qué, mínimo cuántos, cuatro, seis. Cuatro, cinco, cuatro y medio era una duración. Pero bueno, así está y hay que apoyarlos, hay que estar con ellos. Y el tema de inteligencia artificial, con todo lo que ha estado pasando, ¿cómo lo ves con la música? Muy peligroso en todos los campos. Muy peligroso en todos los campos. Está muy bien lo que hizo Elon Musk y los grandes científicos del mundo, diciendo que por lo menos no detenerla, porque no la vamos a poder detener. Regulaciones. No, parar seis meses. Parar seis meses, entenderla, regularla y ver cómo lo podemos hacer. Ya es increíble lo que está haciendo. Increíble. Y todavía esto no empezó. Pero vos imaginate que ChatGPT, el 3, funciona con la información que vos le das. No tiene conexión a internet. ChatGPT 4 toma la información de la web. Porque, por ejemplo, si vos vas a ChatGPT 3 y no le pones información, por ejemplo, de tu biografía, no te dice cualquier cosa porque no tiene información. Exacto. Pero en ChatGPT 4 ya la información es la información del mundo. Ya. Entonces, vale, pues, hacedme un comentario de la biografía de Talía y te va a responder. No, ya como todo mundo altera siempre cosas y se meten y mueven cosas. O sea, tiene lo bueno, lo malo y lo peor. Sí. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque nos van cambiando la historia. En el caso de Soda, debe pasar por ahí también en tu historia, la cantidad de gente, de habladurías, historias falsas. Sí, sí, sí. Hay libros con historias falsas, ¿no? Y todos, cualquiera escribe un libro para contar una historia. ¿Qué sé yo? Ahora acaba de salir un libro nuevo, Gustavo, que cuenta una historia. De escucharla. Porque, ¿viste? Claro. Entonces, y hay historias, hay muchas cosas, ¿no? Muchas falsas creencias de lo que pasaba con Soda. No, porque Charly y Gustavo no se podían ni ver, estaban peleados. Todavía hemos peleado como cualquier banda, como cualquier grupo de amigos que durante un tiempo te peleabas. Sí, 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 estábamos todo el día juntos. Pero, digo, esa cosa como millones de pavadas, ¿no? Sí, sí, exacto. Y es muy difícil, lo que viene en el futuro va a ser muy difícil porque... Que el mundo se va a tratar justamente de hacer que la realidad sea la que vale, ¿no? Hoy estamos descubriendo las mentiras. Más adelante va a ser, che, esta es la realidad, no el resto. Sí, pero la realidad que te impone esa inteligencia artificial, ¿no? No, porque por ahí pueden agarrar y pueden contar una historia totalmente falsa. Y ahí con un avatar y la voz alterada ya te hacen creer que alguien está desatando la guerra acá y echando el misil allá. O sea, olvídate. Olvídate. Y lo que veamos nosotros, nada, pero digo, el futuro se va a tratar justamente de eso, de que la gente corrija la habladuría general que va a parecer que es la verdad. Qué impresión lo que estamos viviendo. Pero no, el futuro es hoy, o sea, está pasando, ya estamos tardes. Eso está pasando y ya hay gente que ya empezó a perder sus puestos de trabajo porque, viste, es impresionante. Y en la música lo que va a pasar... Cuéntame cómo ves la tierra de la música ahora. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar en la música con esto que estamos viviendo? ¿Tecnológicamente? La verdad que no lo sé porque, mira, los otros días mi hermano Andrés se entusiasmó con el chat GPT y me dijo, ¿querés que hagamos una prueba? Mira, vamos a ponerle cualquier estupidez. Vamos a pedirle que haga una letra de mi perro. Y Andrés, Andrés que tampoco para. O sea, Andrés es así. No, 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 no. Te reíste, te reíste, es muy gracioso. Entonces, y puso, escribíme una letra de un perro que tenga... Increíble lo que hizo. Wow. Increíble lo que le devolvió. Wow. Agarré a los chicos y le dije, chicos, ya está. Ah, el nuevo letrista se llama chat GPT. Sí, sí. No, no es así, pero... Pero pues es la verdad. O sea, ¿dónde queda el copyright? Olvídate. Olvídate. Empiezan un montón de situaciones nuevas que va a haber que lidiar, pero lo más peligroso son los temas sensibles, ¿no? Que vos lo acabas de decir, pareció una pavada, pero no sabemos dónde puede terminar. De hecho, los otros días leí algo que era dos grupos de programadores de inteligencia artificial pusieron a hablar sus inteligencias artificiales, una con otra. Ah, sí, sí, lo vi. A los cuatro minutos habían ideado un idioma propio que ya los programadores no entendían y los tuvieron que desconectar. Fuera, los dejaron fuera. Sí, y los tuvieron que desconectar. A los cuatro minutos ya se habían vuelto autosuficientes y ya estaban hablando un idioma que los humanos no entendían. No, Dios santo, qué angustia todo. Ay, no, pará, pará, pará. Sí, sí, vienen temas de tiempos diferentes. Hay que estar preparado, hay que defender mucho y ver cómo va a ser el proceso de reconversión laboral. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante, porque encima que estamos mal climáticamente, que eso va a traer muchos problemas, le sumás esto, no vienen, no vienen buenos, o sea, no hay buenos presagios si nosotros no decidimos hacer y tomar acciones claras, tanto en lo ambiental como en lo tecnológico, ¿no? Y regresando a lo ambiental, que estoy segura que aquí mucha gente va a pasar la voz, ¿cómo pueden apoyar tu fundación? ¿Cómo pueden ser parte de tu movimiento? ¿A dónde pueden ir a triple W o algo? Cuéntanos. Mira, a ver, en Instagram es arroba r21.org, no, sin el punto. Espérate, ya nos descojonaste, Flacón. No, 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 es rr21.org, eso es la fundación, la cerveza es arroba cerveza 27 con número. ¿Qué tienes tú con los 20? ¿Qué te gusta de los 20? ¿21, 27? Contar. ¿Qué? Bueno, el 21 en realidad lo puse por el siglo, y el 27 lo puse porque la fundación es Revolución 21, ¿no? La revolución del siglo, lo 21 es la Revolución Verde, es la única que podemos hacer. A mí en algún momento me pasó que cuando yo decidí armar la fundación, estaba muy de moda en Latinoamérica la revolución de este, la revolución del otro, y Chávez hablando pavadas, y la revolución, y es que la única revolución posible del siglo XXI, no son todas estas mentirosas que nos plantean estos caballeros, sino la revolución. Si no la hacemos, no sobrevivimos. Es la única revolución que podemos generar en el siglo XXI, válida. Darle al planeta vida, y por ende posibilidades de subsistir nosotros, ¿no? Y el 27, yo vengo de una madre tarotista, esotérica, numeróloga, entonces me crié en una casa medio Loco Adams, padre artista, madre artista, nada, era... Espera, espera, ¿sabes que yo siempre he dicho lo mismo? Que yo también, mi casa era tipo los Locos Adams, o sea, tenemos eso en común también, ¿no? Eran los Locos Adams, aparte, viste, ya te digo, era un zoológico, cualquier bicho que andaba caminando entraba a mi casa, y teníamos un patio lleno de... No, no, una locura. Dime por qué, dime el zoológico, dime todo, por qué el zoológico. El zoológico, a ver, nosotros vivíamos en un barrio que es cerca de la cancha de River, para quien vive en la Argentina sabe, es un barrio muy lindo, no era, el barrio todavía no estaba desarrollado al 100%, todavía había terrenos donde uno podía comprar, pero mi papá, una vez vino con un poni, con un caballito, con un caballito, claro, a ver, no lo vas a tener en el jardín de casa, que tampoco era una casa tan grande. Entonces tuvo que ir, y teníamos un vecino que tenía un terreno, un terreno en la misma manzana, y le tuvo que ir a pedir a nuestro vecino si le dejaba dejar el caballito ahí. ¡No! ¡No! ¿De qué color era el caballo? No me acuerdo, medio oscuro, pero... Después tuvimos oveja, una oveja, yo paseaba una oveja, con correa... ¿Todo en tu casa y en el jardín? Sí, lo que pasa es que mi papá, cuando vio que le habían prestado el terreno, dijo, che, bueno, un día fue a un lugar y apareció con una oveja, ¿para qué queremos la oveja? ¡No! ¡Me dio lástima! ¡No sé qué! ¡Me la traje! ¡No! Éramos los locos, ¿sabes? ¡En serio! ¡Ah, fíjate! ¿Qué más había? ¿Qué más había? ¡Dinos todo! No, perros, perros, gatos, peces, nada, peces, no, pará, los peces eran míos, a mí de chiquitito me gustaba la ectiología, entonces tenía mi pecera y leía de reproducción de los vivíparos y... ¡Guau! O sea, bien biólogo, desde siempre bien ambientalista, ¿eh? Evidentemente, evidentemente, siempre estaba con los pececitos y las cosas y las plantas y... Y al mismo tiempo me gustaban mucho los deportes, pero bueno, eso era en la Casa de los Oro. Me hiciste... Y de ahí, y de ahí, y de ahí, y de ahí, Talía salió el amor por, por esto, ¿no? Claro. Por el, en ese momento nadie hablaba de, de ambiente, nadie hablaba de cambio climático. Claro, pero tu interacción con estos seres y tu interacción con la naturaleza, pues te hizo desde pequeñito enamorarte de todo eso, claro. De todo eso. Salvarlos, cuidarlos. Y cuando uno empieza a escuchar que ese, eso que uno ama está en peligro, automáticamente tratás de hacer algo para defenderlo, ¿no? De hecho, yo fui el primer, el primer músico que se acercó cuando Greenpeace abrió sus oficinas en Buenos Aires hace 30 años. ¡Guau! Y el primero que fui le toqué, me acuerdo que yo estaba en pleno auge y explosión de soda estéreo en Latinoamérica, o sea, no tenía tiempo, pero me acuerdo que me dieron un par de t-shirts y de las remeras, y tengo, de hecho, fotos para un catálogo de Silgian, ¿viste? Los platillos, con una remera que dice SOS Planeta, que le había cortado las mangas y era de Greenpeace. ¡Guau! ¡Guau! Desde siempre tú. Oye, y tú llegaste con tu super pelo así. Sí, sí, obviamente. ¿Cómo te lo hacías, Charly? ¿Cómo te lo hacías? ¿Con un peinecito así? No, no. ¿Y luego acuanet? Habíamos, no, fuimos, conseguimos que alguien que viajaba a Inglaterra, teníamos un amigo que vivía en Inglaterra, nos trajera las lacas inglesas. No, bueno, las de los punks. Claro, eso era, eso era unas lacas que usaban, que te las usabas y cuando te sacabas, te sacaban la mitad de la cabellera, ¿no? Porque obviamente no era nada bueno, así quedamos, ¿no? Y con eso, eso estaba buenísimo. Pero previo a eso, cuando no teníamos esa tecnología, ¿no? Para parar los pelos, nos poníamos jabón, nos poníamos... De hecho, hemos tocado en los shows con jabón que con la atrapiación que nos iba cayendo y nos picaban los ojos. ¡Me acuerdo de eso! A mí también me tocó eso. Teníamos los ojos, teníamos los ojos pintados, ¿te acuerdas? Nos pintábamos todos los ojos. Pero el jabón. Nos refregábamos y era un desastre. Me acuerdo perfecto, a mí me tocó igual eso del jabón, cuando sudaba. Claro. Sí, aparte, la temperatura de los escenarios antes, por el tipo de tecnología de iluminación, era muy alta, hacía mucho calor en los escenarios. Así, los focos, así, de holy. Sí, los par mil. Entonces, transpirábamos con cerdo. Oye, entonces es un milagro que tengas esa mata de cabello que tienes. Sí, trato de cuidarme. Trato de cuidarme, tampoco tanto de medio... Porque tú eres un metrosexual total. ¡Sí, acéptalo! No, me cuido, pero me cuido desde siempre. Pero no está mal cuidarte, no está mal ponerse sus cremitas, no está mal, tienes que cuidarte. Yo creo que hoy, aparte, lo entienden todos, ¿no? O sea, todos entendimos que uno puede estar mejor, la alimentación es fundamental. El no fumar es fundamental. Nunca fumé en mi vida, salvo lo que me fumaba Gustavo Isset al lado, que fui fumador pasivo. Pero siempre fui muy... Healthy. No, sí, a ver, no siempre. A la medida que fui entendiendo, fui cuidándome y cambiando algunas costumbres. También ha sido un desastre, como correspondió para la época, ¿no? Claro, claro. O sea, tampoco fui un santo. Hice todas las cagadas que me tenía que mandar. En el momento que las tenía que hacer. Pero, viste, creo que el tema de ver una evolución y ver cómo uno puede ir mejorando, y aparte, como lo que te quería decir es, yo siempre trataba de ser mejor, ¿no? Yo practicaba mucho y sabía que si no dormía bien, no podía tocar bien, si no comía, si fumaba, no podía tocar. Entonces, a mí lo que me salvó fue esa obsesión por ser todos los días un poquito mejor baterista. ¡Ay, qué padre! Porque eso es algo muy físico, muy físico. Tocar la batería es algo muy físico. ¿Cómo le haces? Porque es que, o sea, es un cardio bien cañón. Igualmente, como todo, ¿no? Por ejemplo, un futbolista tiene tiempo de descansar. Nosotros no, los bateristas no. Pero así todo, vos cuando tenés shows de tres horas, que no parás un minuto, como fue, por ejemplo, la gira Me Verás Volver, después la última hicimos con Gustavo, shows de tres horas, tres horas de pico, vos ya encontrás temas donde vos podés tocar estéticamente fuerte, pero estás descansando. Vos encontrás, vos debes hacer lo mismo en los shows. Oye, ¿y qué te, esto te mata? ¿Qué te mata cuando, o sea, cuando ya, ay, ya llegas a ti? ¿Qué es lo que más te duele? Cuando ya llegas así después de un show. En las giras largas, en las giras largas. En la espalda, en la lower, no. No, no, sí, por ahí un poco la curva. La espalda baja, ¿no? Sí. Porque siempre estás derecho y además con el pie, o sea, no manches, la espalda baja. Sí, o te encorobás un poquitito para que te duela menos. Uno va buscando, son shows todos los días, los dedos. Yo me tenía que poner cinta plateada porque me salían ampollas. ¡Guau! Tipo como bailarina de ballet con los piecitos que también se ponen para ti tus manos. Te tenías que poner. Me tenía que poner porque me tenían ampollas en los dedos. ¡Guau, flaco! ¡Qué maravilla que nos cuentes esto! Pero, bueno, sí, así, sí. ¿Cómo hemos platicado, mi amor? O sea, yo contigo puedo hablar todo el tiempo. Me dijiste, ayer me dijiste, mirá que vamos a hablar, no sé qué, 20 minutos. Te dije, ni loca vas a poder hablar 20 minutos. Yo sé cuánto llevamos. No sé, ¿cuánto llevamos? No sé, pero amamos a todos los que se han conectado. Todos están como que mandándote besos, apapachos, abrazos. Muchísimas gracias. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Mira, vienen algunas cosas. Yo no soy de contar los proyectos a futuro. No. Porque viene algo muy lindo, creo, si sale. Muy complejo lo que estoy preparando con el tema medio ambiente. Pero si sale va a ser algo muy grande y muy lindo. Vienen, bueno, eso sí ya lo conté, vienen en breve estos temas nuevos de Mole. Y, bueno, y el año que viene, no sé, se cumplen 40 años de la salida del primer disco de Soda. ¡Guau! ¡40 años! Sí. ¿Con cuál canción fue con la que despegaron? ¿Cuál fue? Creo que el primer tema que salió fue Jet Set. ¡Guau! Creo que el primer single fue Jet Set. No me acuerdo bien. Entonces, 40 años desde Jet Set hasta el día de hoy. Sí, sí. Entonces, no sé, supongo que algo vamos a tener que hacer. No sé, todavía no hablé con nadie. Pero en lo inmediato viene Mole, viene Mole y este proyecto que estoy preparando, que en cuanto lo pueda cerrar, lo voy a anunciar. Yo estoy puestísima para apoyarte en lo que necesites y quieras de la Fundación. Ahí estoy puestísima también para echarme unas chelitas y compartirlas con mis seguidores. Ahora te las mandas. Nos mandas una y yo las rifo aquí entre todos. A ver a dónde llegan las chelas. A ver si llegan. A ver si llegan. Llegan, llegan. Si llegan. Pero, Charly, te quiero tanto. No sabes cómo te quiero. Igualmente. Me encanta verte. Tus ojos son una cosa tan hermosa y emiten una luz y un cielo y un mar. Es una cosa tan hermosa. Me encanta verte. Muchas gracias. Y vos, impecable, como siempre, ¿no? La gente me dice... Me bañé. Me bañé, me bañé. No, no. Me dicen, me dicen, me dicen, es así, digo, es así. Está impecable. Impecable. Te quiero. Impecable. Te quiero y te voy a ver pronto. Ya quedamos tú y yo en vernos prontito. I love you so much, mi Charly. Muchas gracias. Te quiero abrazar así. Gracias por el tiempo. Gracias por la charla y por todo lo que ha significado hacer este programa con vos, que me pareció, como te digo, espectacular. Dile a todos tus fans que te vayan a ver Mixtape. En Paramount Plus todavía hay un código que es Código Thalía y todos pueden acceder, o sea, bajen la aplicación, pongan Código Thalía y tienen gratis dos meses o un mes, no sé ni cuánto es. Creo que es... En serio, buenísimo, buenísimo. Ajá, para que vayan y te vean. Pero, amor, te quiero, te quiero. Gracias. Igualmente, igualmente. Y tú y yo nos vemos pronto. Besos. Besos. Enormes. Love you, mi amor. Te quiero. Besos a todos. Chao. Chao, chao. Love you, mi Charly. Bye, love you.